Diferentes espectáculos se realizan en el Teatro Oficial Juan de Vera. Compartimos ahora uno de ellos. Con un excepcional repertorio de canciones sin tiempo, se presentaron en el Teatro Vera Los Solistas, una propuesta artístico-musical que reunió a artistas correntinos con destacada trayectoria y provenientes de diferentes géneros musicales que se unieron en este espectáculo singular. ¡Suscríbete al canal! Emilio Aguilera, Lorena Larrea, Alejandro de Piaggio, Nelly Blanco y Carlos Stechelman interpretaron sus canciones, esas en las que la magia siempre está y nos transportan a situaciones y emociones que conjugan poesía y música de una manera especial. ¡Gracias! 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 Casi todos los géneros musicales se dieron cita en el Coliseo Mayor de nuestra provincia, marcando la carrera artística de estos intérpretes. Desde el jazz, pasando por el tango, bossanova, folclore, lírica, boleros, baladas internacionales, entre otros, lo que les permitió posicionarse ante un público muy exigente. La propuesta de los solistas emuló a los grandes espectáculos de trascendencia mundial, integrándose en dúos, solistas, tríos o todos juntos, interpretando canciones que a pesar del paso del tiempo, hoy siguen vigentes. Cabe destacar que la presencia de destacados músicos correntinos, además de grupos de baile que se sumaron a la propuesta con su danza, a los que se suman coreografía y vestuario de primer nivel, hicieron de Canciones Sin Tiempo un espectáculo que ya pide una pronta reposición. Agradecemos la invitación.